Bien señores, una vez más con todos ustedes, ayer lamentablemente no pudimos hacer el contenido habitual que siempre hacemos, hubo muchísimas cosas en la agenda que no estaban programadas, pero ya hoy gracias a Dios con todos ustedes, ayer en el mejor baloncesto del mundo, el de la NBA, el equipo de Denver Nuggets derribó, aceroció, aplastó al equipo de los Phoenix Suns, un equipo que se ha estado diciendo que es un equipo contendor desde la llegada de Kevin Durant, y yo he visto que este es un equipo que no ha dado muestra de eso, porque la oportunidad de demostrar eso fue frente a los Clippers, pero esa oportunidad no se pudo dar debido a la lesión de Kawhi Leonard, y esta fue una serie que ellos la pudieron ganar, porque al momento de definir los partidos, ellos tenían dos hombres que son definidores y el equipo de los Clippers no tenía a nadie que pueda definir, pero durante estos partidos en los cuales los Clippers perdió, siempre se vio que esos partidos eran peleados, eran batallados hasta el final, hasta el momento de llegar la definición de esos partidos. Pero vemos que el equipo de los Denver Nuggets, ayer pudo sacar una ventaja amplia y dominar el partido por completo, lo estuvo dominando siempre, terminó con una ventaja de unos 18 puntos, y contrario a lo que mucha gente piensa, la banca de Phoenix dominó 24 puntos a 23 por el mínimo al equipo de los Denver Nuggets. El equipo de Phoenix dominó al equipo de Denver en la pintura 60 puntos a 48. En los puntos en contraatacos lo dominó 23 a 20. En las asistencias tuvieron pareja, 22 el equipo de Denver, 20 el equipo de Phoenix. El tiro de campo general, el equipo de Phoenix tiró 51%, el equipo de Denver 47%. ¿A dónde estuvo la ventaja de este partido para el equipo de Denver? Los tiros de 3. Cuando tú te vas al porcentaje del tiro de 3, este equipo tiró 43.2, mientras que el equipo de Phoenix lanzó 30.4. Eso es algo arrollador, pero cuando te fijas en los rebotes, el equipo de Phoenix toma 38 rebotes, 8 de ellos ofensivos, mientras que el equipo de Denver toma 49, 16 de ellos ofensivos, o sea que lo dobló, en términos de rebotes ofensivos, superó al equipo de Phoenix con un 100% de los rebotes. Eso fue algo increíble, el dominio de los rebotes, mientras que Phoenix realmente, en términos de los puntos en la pintura, le ganó 60 a 48, vuelvo y les repito. O sea, que realmente es un partido un poquito extraño, porque se pensaba que en la pintura el equipo de Denver iba a tener un dominio más hegemónico, y no se produjo tan así, porque si se fijan en las tapas, también el equipo de Phoenix le gana 5 a 1, mientras que en los robos de balón, el equipo de Denver le ganó 14 a 4. ¡Wow! Una cuestión abismal. Pero se entiende que esta serie va a ir por el mismo camino. Este equipo de Phoenix es un equipo que depende mucho de lo que puedan hacer tanto David Booker como Kevin Durant de manera individual. Y esto es un problema. Cuando tú te estás enfrentando a un equipo como Denver, esto es un gran problema. Porque si tu esquema no funciona, hay conflicto grave. Y no es fácil tú ganarle con Durant y Booker, haciendo cada una de las ofensivas a este conjunto que tiene mucha profundidad. En el día de hoy, señores, el equipo de Golden State, ya listo para ser enterrado, se enfrenta en el séptimo partido frente a Sacramento en la Casa de Sacramento. Este equipo de Golden State perdió una oportunidad de oro en su casa. Juego 6. Tenían el momento. Serie 3 a 2 a su favor. Dejan que el equipo de Sacramento le empate el partido. Pero Golden State es un equipo que realmente tú nunca lo puedes descartar por todo lo que sabemos que han logrado en los últimos años después de que está este tridente Thompson Green-Carrie. Pero lamentablemente, vemos a un equipo de Golden State que depende mucho de lo que pueda hacer Draymond Green en la cancha. Por eso le he estado insistiendo que a Kerry no hay que darle mérito. Kerry va siempre a meter su 25, 30, 36, hasta 40 puntos. Eso está claro. El problema es qué puede hacer Draymond Green. Qué puede hacer Jordan Poole. Y no lo hicieron en el juego 6. Definitivamente, aparte de lo que se ve en el tabloncillo, este es un equipo que tiene grandes problemas a lo interno porque ese pecozón que le dio Draymond Green a Jordan Poole, esa bofetada, realmente eso no se ha superado todavía. Vimos que en una oportunidad, cuando se terminó el partido, Draymond Green va a saludar a Jordan Poole. Jordan Poole lo ignora por completo. Kerry viene detrás de él a aconsejarlo y a dietrarlo, pero se ve, señores, que este tipo de cosas en el equipo de Golden State, a lo interno, le sigue afectando. Que son cosas que no se han subsanado por completo y que si ellos ganan este partido, que lo dudo, que lo dudo, porque ya las cosas cambiaron muchísimo en casa ajena, pues esto le estará persiguiendo durante el resto de estos play-offs y no se sabe hasta cuándo. Lamentablemente, era una serie o es una serie que la NBA necesita, que a la NBA le gustaría ver a estos equipos enfrentándose y que generaría muchos dividendos a favor de la NBA porque esto sería, en términos de popularidad y de rivalidad, una final anticipada. Esto sería una final anticipada. De hecho, desluciría cualquier final esta serie entre Golden State y el equipo de los Lakers. Y digo que la desluciría no por el simple hecho de la calidad de la serie, sino, vuelvo y reitero, por la popularidad, la audiencia que generaría otro enfrentamiento más de Golden State frente al rey LeBron. Definitivamente es así. Kerry es un fenómeno de popularidad. Si ustedes se fijan, los partidos de Golden State son los que más audiencia generan y esto se debe, en parte, en gran parte, a la figura de Stephen Kerry. Pero posibilidades le veo muy mínimas para hoy a este equipo de Golden State porque la verdad que se dejaron meter en un terreno muy piedregoso. El partido definitivamente de este equipo era el juego 6 y no lo ganaron. Algo que los Lakers pudieron hacer muy bien, como ya todos vimos, ventaja de 40 puntos, este equipo, luego de esa victoria frente a Grizzly y de la manera que lograron obtener esta victoria, te dice que es un equipo que hay que tomar bien en cuenta y que va a estar dando la batalla en esta segunda ronda. En cierto sentido, a este equipo de los Lakers lo que le conviene es que pase Golden State por el asunto de la pierna fresca. Este equipo de Sacramento es un equipo más joven, es un equipo más joven, lo mismo que Golden State, que aunque es un equipo veterano y sabemos lo que puede hacer, pero en términos de piernas se desgasta más fácil que el equipo de Sacramento. Y creo que eso estuvo afectando en el sexto partido porque no pudieron correr el equipo de los Warriors, trataron de jugar siempre la media cancha y lamentablemente no les funcionó. Hoy tienen que venir con todo a tratar de definir esto temprano porque ganar un séptimo partido en la casa ajena tú sin el momentum es muy cuesta arriba si llega cerrado el marcador hasta la parte final. Tienen que tratar de venir arrollando, robarse el partido desde temprano, si no pienso que será muy pero muy difícil ganar a Sacramento en el día de hoy, sobre todo que Sacramento ha ganado unos partidos, ha sido reñido. Este mismo partido se abrió en la última parte del juego pero este equipo es de verdad, este es un equipo que es aguerrido, que puede ganarte partidos cerrados y que no se no se presionan señores, esta gente está dispuesta a todo y lo han demostrado en esta serie pero hay otro otro partido en el día de hoy a la una de la tarde se enfrenta Miami frente a New York lo que ha estado demostrando Jimmy Butler definitivamente es algo que debe asustar a cualquier equipo que se enfrente a ellos el equipo de los Knicks no se si pueda frenar este hombre pero definitivamente que luego de lo que vimos frente a Milwaukee este equipo de Miami hay que tomarlo bien en cuenta y yo en esta serie me quedo con el equipo de Miami como favorito señores ayer en las grandes ligas yo lamenté no poder hacer videos ayer porque había un partido que era para chuparse los dedos ayer voy a la banca y veo que lo primero que me sale es el partido de San Diego versus San Francisco con 15 carreras y media cuando vi eso dije pero esto es una locura este es un estadio que lo más que le ponen lo más que le ponen a un partido son ocho carreras un mal día cuando van dos macos cuando reviso es que la serie la serie era una gira por México y en ese estadio que ellos están jugando ahí se da palo corrido traté de hacer el video pero se me complicó el día le iba a dar ese palé San Diego juego y más y hoy les digo que si ven este partido de San Diego y San Francisco con menos de 20 carreras si lo ven métanle dinero sin miedo a más métanlo a más porque definitivamente ese es un estadio que cualquier muerto la saca de la única manera que este equipo podía sobre 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 sobregirarse podía despertar esa ofensiva nati muerta que tiene San Diego con todos esos dominicanos era en este parque ayer la sacó Tati ayer la sacó Soto ayer la sacó Nelson Cruz la sacó Machado la sacó Bogart eso es una locura de estadio para batear y hoy San Diego vuelve con todo señores juego y más San Diego juego y más si ese partido tiene menos de 20 carreras jueguenlo sin miedo no se alarmen no se no se atemoricen no se aterroricen y métanle dinero San Diego juego y más así que ya ustedes saben